Pues voy a intentarlo Ahora que desnude mi boca como tu sonrisa Voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto en que Es esta mañana y después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompo en ti pedazos Con ti para mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides